vamos a empezar de una vamos a esperar si llega alguien más empezamos de una vez creo que empezamos listo bueno pues buenos días para todas y para todos es un gusto tenerlos de nuevo acá en este nuevo año que es la primera vez que nos encontramos hoy tenemos el gusto de tener a Anabel Marín con nosotros presentando su trabajo Anabel es economista con un doctorado en política pública en ciencia y tecnología de SPRU y viene trabajando en los últimos años en el ITS en el Instituto de Desarrollo en Sussex como la investigadora líder de la línea negocios mercados y estado entonces pues ha hecho un trabajo súper interesante en temas de minería en temas de semillas en ciencia ciencia abierta entonces pues en realidad su contribución a todos los que trabajamos en este tema pues ha sido muy grande y pues bueno hoy está acá presentando con nosotros entonces Anabel mil gracias por acompañarnos súper chévere tenerte acá y pues adelante bueno muchísimas gracias muchas gracias por la invitación este espacio es un honor y un placer estar acá y poder presentar esto este trabajo en particular con ustedes y poder hablar en castellano que es un placer también bueno es contarles que este es un trabajo esto lo que voy a presentar ahora no es todavía un artículo que hayamos terminado está en proceso hace bastante tiempo lo venimos trabajando con Daniel Daniel empezó a trabajar en el gobierno en Chile y bueno yo empecé a trabajar acá en IDES y los dos nos quedamos con poquito tiempo y lo venimos como ahí tratando de avanzar de a poco y tratando de cerrar una versión pero bueno ahí vamos y estos espacios estas discusiones creo que son muy útiles para nosotros ya hoy lo volví a revisar todo de nuevo y bueno esto siempre sirve así que bueno cualquier comentario sugerencia va a ser más que bienvenido esto es el resultado de un trabajo que venimos haciendo de hecho los dos hace tiempo en el sector de minería como los dos tenemos empezamos como que tenemos nuestra formación en temas de economía de la innovación y de como bueno yo particularmente diría he sido economista del desarrollo aunque creo que ya no me definiría más de esa manera como que cuando empecé a estudiar el sector minero lo empecé a estudiar tratando de entender temas de cambio estructural o sea cómo moverse desde el sector de minería hacia otros sectores o cómo el sector de minería podía ayudar a diversificar la economía pero después obviamente cuando uno empieza a estudiar en un sector como este y lo mismo me pasó en el agro exactamente lo mismo en el sector agrícola es que cuando uno empieza a trabajar en el sector empieza a darse cuenta que los problemas de sustentabilidad son tan grandes que como es muy difícil separar las discusiones de cambio estructural que en la literatura de desarrollo económico llamémosle así son como muy focalizadas en ciertos temas y con poca atención a los temas de sustentabilidad como que resulta un poco ficticia esa separación entonces como siempre en el trabajo mío y bueno justo también en este caso con Daniel la intención es un poco tratar de ver cómo ponemos estas piezas que a veces parecen como viniendo de lugares muy diferentes en un mismo espacio para dialogar y ver si de ahí podemos llegar a alguna conclusión interesante entonces esto lo que les voy a mostrar es el resultado de un esfuerzo en esa dirección de ver cómo integramos distintas cuestiones que nos preocupan hace tiempo en este caso en particular en relación al sector de minería entonces como la presentación en la presentación voy a empezar hablando de la importancia por qué es tan importante hoy pensar la transición o la transición en el sector de minería que es en segundo lugar voy a discutir qué tienen para decir la literatura de transición sobre las posibilidades de transicionar en el sector de minería primero voy a un poco introducir la literatura de transición que todos ustedes conocen pero rápidamente pero como les decía lo voy a hacer desde donde estamos parados nosotros es decir cómo mira la literatura de transición alguien que ha venido trabajando hace tiempo sobre temas de desarrollo económico pero también desarrollo más en general y la aplicación en particular del sector de minería después vamos vamos a presentar un framework una síntesis que hacemos de la literatura de transición y de la literatura más de desarrollo económico más tradicional y una síntesis como para que nosotros hacemos para que nos parece útil para analizar las características del sector de minería en relación a sus posibilidades de transformación y finalmente con ese framework con esa síntesis como le queramos llamar lo que vamos a analizar son las fuerzas de cambio y de estabilidad o de que se llaman en la literatura de locking en el sector de minería y al final en la parte final voy a bueno hacer una síntesis de todo lo que hicimos lo que estamos haciendo en el trabajo y sobre todo lo más interesante apunta o sea identificar áreas de investigación que están vacantes porque un poco la conclusión de esta de este ejercicio que hacemos es bueno la literatura de transición tiene a pesar de que no se ha metido mucho a estudiar el sector de minería tiene mucho para decir potencialmente para pensar una transformación en este sector y sobre todo tienen para agregar bastante cuando lo comparamos con las perspectivas más tradicionales que se usan para pensar la minería y el desarrollo pero también hay muchos gaps cuando tratamos de aplicarla al sector de minería y a la problemática de los países que son ricos en recursos mineros que la mayoría son de países de ingresos bajos medios y bajos entonces bueno ¿por qué es tan importante? bueno obviamente el sector minero es como el primer link de la mayoría de las cadenas de valor o sea es el que provee la materialidad de un montón de sectores pero además también piensen en la mayoría de los sectores tienen su origen en el sector mineral pero a su vez también es un sector muy importante para muchas economías de ingresos bajos y medios algo así como el 50% de las economías de ingresos bajos y medios tienen una canacta exportadora que depende entre un 30 y un 50% de la minería pero este es un sector que tiene una historia y se hace cada vez más problemático un impacto ambiental muy problemático impacta sobre bueno polución el suelo el agua bueno los accidentes que ya hemos visto los riesgos los riesgos de salud riesgos para el medio ambiente competencia en los territorios por el uso de los recursos y además a raíz de todo esto también más y más está siendo causando tensiones y conflictos en los territorios el problema que tenemos ahora es que esto ya era el caso pero con la transición energética lo que estamos viendo es que la presión va a ser cada vez mayor hacia el aumento en la demanda de minerales entonces si ya el sector de minería es un sector importante para muchos de los otros ahora ahora se convirtió en un sector que está llamando mucho la atención porque se está siendo muy claro que la transición energética depende o va a depender enteramente o muy fuertemente de los minerales de lo que son llamados minerales críticos se proyectan aumentos de hasta 500% o 4 veces o incluso más para algunos de estos minerales críticos y mientras la economía global se está preocupando por los problemas de aprovisionamiento que esto puede llegar a traer porque la capacidad que tenemos existente para la producción de minerales no va a ser suficiente para la demanda que ya se está proyectando aún en los escenarios más conservadores desde el punto de vista de los países en desarrollo el problema que estamos viendo es que esto va a generar muchas más tensiones de desarrollo de las que ya tenemos porque por un lado este es un sector que como ya dije muchas de las economías de los países de ingresos bajos y medios dependen del sector pero además también lo ven como una posible plataforma para el desarrollo de otros sectores y entonces van a estar empujando ya lo estamos viendo que lo están empujando porque se piensa que generan que el sector genera oportunidades económicas y esto independientemente del signo político la mayoría de los países lo están impulsando sin embargo cada vez resulta más difícil ignorar los impactos ambientales por un lado porque bueno hay mucha más información por otro lado porque hay una demanda cada vez mayor de la sociedad civil y de las poblaciones locales cercanas a las minas por tener en cuenta los impactos que tiene la minería entonces básicamente con esto en mente es que nosotros nos preguntamos bueno ¿qué tiene para decirnos la literatura? bueno por un lado de innovación y por otro lado de transición acerca de las posibilidades de transformación o transición en el sector de minería en direcciones más sustentables y nosotros cuando pensamos la sustentabilidad la pensamos desde los tres puntos de vista ambiental social y económico y en esta revisión de qué es lo que tiene para decirnos esta literatura nos centramos específicamente en la identificación de las fuerzas principales de cambio y cuáles son los drivers los impulsores de cambio dentro de estas teorías y qué es lo que está según la evidencia que nosotros podemos bueno la que viene en gran parte de nuestro trabajo pero también de otros trabajos qué es lo que está pasando y por qué este es un sector tan resistente al cambio fundamentalmente y bueno como ya dije identificar luego las áreas de investigación a futuro mirando un poco lo que sí hay y lo que realmente sabemos mucho menos entonces bueno la literatura de transición mirada desde donde nosotros la miramos desde nuestro punto de partida es una literatura que extiende las ideas de de literatura de innovación más tradicional evolucionista digamos para incorporar aspectos más sociológicos y políticos fundamentalmente es decir desde nuestro punto de vista es muy útil porque extiende el entendimiento de cuáles son las barreras a los cambios en las industrias y en los sistemas para sumar a la que nosotros ya como que la literatura más ortodoxa de cambio más inspirada en las teorías económicas y innovación en general enfatiza que son cuestiones que tienen que ver con mercado incentivos de mercado instituciones y cognitivos la literatura de transición extiende esto incorporando cuestiones de poder cultural y fundamentalmente de poder cultural bueno hay varias dentro de la literatura de transición distintas perspectivas que se han desarrollado en distintas direcciones nosotros acá en este caso fundamentalmente nos inspiramos o trabajamos en base a la literatura de multinivel y de manejo estratégico de nichos entonces esto simplemente para ordenar lo que les estaba comentando nosotros en el paper un poco hacemos el análisis en base estructurando un poco la literatura de cambio de esta manera y así es como nos queda la literatura de transición aportando a lo que son las teorías más clásicas de economías y de negocios que enfatizan los incentivos de mercados y las motivaciones de mercados o las regulaciones de las instituciones y los aspectos de conocimiento como abriendo oportunidades o también limitantes para el cambio porque bueno el conocimiento en sí mismo no evoluciona solamente respondiendo a cuestiones de mercado o regulaciones sino que tiene sus propias trayectorias y la literatura de tradición la han posco organizado en escuelas si podemos hablar de esa manera pegando estas cuestiones de poder y sociales entonces nosotros cuando empezamos a hacer la revisión la pregunta fue bueno ¿qué tiene para decir la literatura de transición sobre el sector de minería? porque obviamente que se desarrolló mucho en los últimos años la literatura de transición y en base a esta ampliación de la literatura más tradicional de innovación ha sido muy útil para entender las posibilidades en sectores como el sector energético el sector agrícola fundamentalmente pero cuando nos pusimos a hacer la revisión en relación al sector de minería y esto fue hace bastante tiempo con Daniel que hicimos un proyecto hace como 15 años de transiciones que fue financiado por el IDRC y ahí fue que dijimos bueno muy poco en relación a la minería y nos resultó muy difícil tomamos el caso de agricultura en Argentina y la minería en Chile y ahí nos dimos cuenta del contraste el enorme contraste de todo lo que tenía para decirnos la literatura en relación al sector agrícola y lo poco al sector de minería y bueno un poco esto no cambió en los años y lo que nosotros sostenemos de las razones por las cuales el sector de minería no se ha tomado tanto en cuenta por un lado tiene que ver con el alcance que la literatura de transición tiene fundamentalmente centralizándose más que todo en ciertos sistemas que además están vinculados solo a ciertos sectores y a ciertas geografías pero con mucha menos atención a otras entonces bueno fundamentalmente como dije el sector energético y el agrícola de producción de comida pero y bueno vinculado a la cuestión de la movilidad y de la solución del problema de alimentación digamos pero bueno como abandonando un poco este otro sector que a su vez también puede ser considerado un sistema si uno lo toma en conexión con el resto de los sistemas bueno no podemos nosotros explicar todas las razones por las cuales no se ha focalizado pero una también que está por detrás tiene que ver con que el sector minero tiene mucho mayor impacto en los países de ingresos bajos y medios donde además esta literatura ha tenido menos expansión que en los países avanzados pero a su vez también una cosa que identificamos es que y esto también se argumenta en la literatura es que hay un sesgo a estudiar mucho más los sectores y las áreas donde se observan resultados positivos y esto pasa en muchas áreas de investigación no solamente acá el sector minero es un sector en el cual es muy difícil encontrar estos resultados positivos y cuando la literatura de innovación identifica los patrones de cambio entre sectores el sector minero ha experimentado cambio eso tanto si miramos tecnologías institucionales como tecnologías más duras es lo mismo y el otro tema es que la falta de atención a las tensiones entre los distintos objetivos de sustentabilidad que también es característica de la literatura de transición de acuerdo a nuestro punto de vista en donde muchas veces por priorizar las cuestiones ambientales y sociales no se pone en la mesa la sustentabilidad económica y eso dificulta el análisis de las posibilidades de transición en los países de ingresos medios y bajos que consideran la agenda económica como su prioridad entonces lo que nosotros hacemos es desarrollar no sé si llamarle framework o una síntesis como para analizar el sector de minería tomando prestado conceptos y ideas de la literatura de innovación y de transiciones combinándola y en base a esto después analizamos cuáles son los factores que están bloqueando o que están dificultando el cambio en el sector minero y también los que estamos viendo que están emergiendo mucho más tímidamente en el nuevo este contexto global pero que podrían ser interesantes puntas para nosotros para empezar a ver y reforzar y apoyar el cambio en el sector de minería entonces en esta síntesis que hacemos lo que nosotros identificamos como aspectos importantes a tener en cuenta para pensar después estas fuerzas de cambio y estas fuerzas de estabilidad son bueno las características del producto del proceso de los modelos organizacionales que caracterizan a las empresas del sector la organización industrial bueno las características del mercado y la demanda las instituciones y las políticas que como son las que tienen que ver con la minería y que problemas y desafíos tienen bueno los temas que tienen que ver con las bases de conocimiento esto son muchas cosas que vienen más de la literatura de innovación y de económica más clásica y después lo que trae como ya dije antes la literatura de transición desde nuestro punto de vista más centralmente son cuestiones como los principios guías que están conectados también a cuestiones culturales y de valores y centralmente el tema de la agencia del poder de dónde viene y las limitaciones que eso es algo que por ejemplo la literatura de innovación no considera centralmente ni interesantemente desde mi punto de vista y por eso la literatura de transición es tan útil cuando uno empieza a ver las posibilidades de cambio en lo concreto incluso posibilidades de cambio que la literatura de innovación ha estudiado por muchos años como el cambio estructural típico si no metemos cosas de poder y las posibilidades de emergencia tampoco nos quedamos cortísimos bueno entonces qué podemos decir en relación a estas dimensiones cuando miramos el sector minero y que a su vez después van a tener implicancias para pensar las posibilidades de cambio bueno por un lado es un sector que es un commodity que se usa mayormente en otras industrias y entonces fundamentalmente la competencia se da a través de costos esto de la reducción de costos esto tiene muchísima implicancia en términos de las posibilidades de cambio porque los sectores que son sectores de commodities tienen características muy especiales en relación a las posibilidades de cambios cualitativos bueno después en relación a los procesos las minas son actividades que llevan mucho tiempo de construcción y además una vez que están construidas se usa la misma tecnología por mucho tiempo porque tienen muchos costos hundidos son de gran escala y entonces es muy difícil salir una vez que ya se instala hoy es muy difícil cambiarla en la marcha eso también lo hace muy diferente a otros sectores como por ejemplo si comparamos con el sector agrícola donde tenemos mucha más diversidad de escalas posibles y traen muchísimas implicancias en relación a las posibilidades de cambio después también las firmas que caracterizan a ser un sector dominado esos de gran escala con grandes firmas son firmas típicamente cadenas de valor muy jerárquicas que se vinculan o su permeabilidad a los cambios son muy a la influencia de fuerzas de mercado y no mercado es muy baja cuando miramos la estructura industrial entonces de nuevo vinculado al tema esta de la escala está todo vinculado con todo son sectores es un sector que está dominado por grandes empresas a pesar de que existe la posibilidad de hacer minería a distintas escalas en general el sector es un sector muy dominado por unas pocas empresas estas son de las más importantes pero incluso como después vamos a los países en particular aunque hay algunas empresas domésticas por ejemplo tomemos el caso de Chile aún así las empresas que son estas domésticas son empresas grandes que tienen una porción y una participación en el mercado importante pero también el sector de proveedores es un sector oligopólico quizás más concentrado que el sector de minería y eso tiene muchísimas implicancias para pensar las posibilidades de cambio porque es un sector con altas barreras de entrada en donde es muy difícil que entren empresas pequeñas y medianas con nuevas tecnologías con nuevas ideas en general las que hay tienen muchas dificultades de entrar hay competencias desleales cuesta entrar a la tradición del sector minero entonces todo esto le imprime características muy inerciales al sector además si miramos la estructura de la demanda también vemos en parte por qué es un sector con tanta inercia los cambios por un lado con la volatilidad que tiene de precios y el hecho que sea de commodity que dependa de la aplicación de precios a nivel internacional eso y que se compita por costos eso genera muy pocos incentivos a la inversión en innovación investigación y desarrollo porque es difícil recuperarlo por precios pero a su vez más importante todavía la demanda está muy distante de la producción a diferencia de los sectores donde se produce un bien que va directamente al mercado final donde el consumidor está más comprometido con cómo se produce la minería al ser un insumo de otros en general el que consume un teléfono o lo que sea que tiene minerales no se pone a pensar cómo se produjeron cómo se extrajo con que se hizo el teléfono entonces la demanda como que tiene poca posibilidad de afectar las posibilidades está como distante cuando miramos las políticas también vemos problemas porque en general por un lado el sector de minería está afectado por muchas políticas que entran en tensión eso pasa en otros sectores pero en la minería es muy fuerte la tensión por ejemplo entre lo que el área de política que tiene que ver con el desarrollo de la política industrial digamos y el ambiental ya se ven las tremendas tensiones también lo que tiene que ver con seguridad y empleo entonces y recursos fiscales hay mucha tensión y eso dificulta mucho el desarrollo de políticas en relación al sector pero también lo que sucede es que hay muchas asimetrías de poder estas grandes empresas globales que además tienen la posibilidad de moverse entre territorios lo que hacen es que se genera un desbalance de poder en general entre los gobiernos que mientras más débil sean los gobiernos menos capacidad tienen de imponerles condiciones a estas empresas que si tienen movilidad entonces simplemente se mueven de un lugar a otro esto lo hemos visto en América Latina por ejemplo en relación a inversiones en el sector de cobre o plata y oro etcétera entonces ahora con esto de la concentración de los minerales críticos en ciertas regiones puede ser que esto cambie por eso ya hay países que están viendo si pueden utilizar su poder en esa dirección pero por ejemplo el caso de Indonesia Bolivia lo intentó hacer pero no es tan sencillo aún ni en los casos en donde los países tienen cierto monopolio en el recurso no es tan sencillo después en relación a los temas de conocimiento este es un sector que depende de bases de conocimientos tradicionales de la ingeniería geología materiales pero lo que está cambiando y que se vuelve interesante quizás como que podría ser una posible fuerza de cambio pero todavía no lo vemos en la magnitud que nos interesa que realmente vaya a imprimir un cambio es que son las posibilidades de aplicar conocimientos nuevos de las áreas de tecnología de información biotecnología inteligencia artificial robótica hay mucha promesa pero poco en la práctica pero bueno potencialmente son tecnologías que podrían ayudar a cambiar a cómo se hace la minería y otro conocimiento que cada vez se necesita más y que las empresas realmente no muestran ningún avance mucho avance en este sentido es conocimiento en relación a cómo vincularse con los gobiernos y además mucho menos con la sociedad en términos de principio guía este es un sector que está muy guiado por reducción de costos y maximización de beneficios los gobiernos generalmente se centran más que todo en cuestiones de ingresos de promoción de inversiones pero las cuestiones vinculadas a la sustentabilidad están y las preocupaciones y también tanto desde el punto de vista de las empresas como desde el punto de vista de los gobiernos están volviéndose más importantes pero obviamente no al ritmo que se requeriría para que empezamos a ver los cambios que se esperan o que se necesitan en términos de valores culturales es un sector muy conservador con baja protección a la innovación muy asistencialista exclusional y muy dominado por hombres y cuando pensamos temas de agencia y de poder toda la cuestión de la concentración pero a su vez también la fuerte incidencia de los mercados financieros concentrados en ciertas regiones imprime también como muy pocas ciertas características a la estructura de poder en el sector que se va a convertir después o que tiene implicancias muy fuertes a la hora de pensar las posibilidades de cambio la gran pregunta que nosotros hacemos como ahora yo voy a discutir en la otra en la parte que sigue es bueno si realmente la sociedad civil con la presión que están ejerciendo cada vez más sobre el sector puede llegar a estar cambiando la distribución de poder no está para nada claro pero la situación que tenemos hoy no es la misma que la que teníamos hace unos años en el sector entonces con este tipo de características un poco ya adelanté bastante en la presentación pero a modo de síntesis lo que entonces observamos es un sector que en donde las fuerzas de mercado que tradicionalmente tendrían que estar funcionando para promover cambios no están funcionando la demanda y las características de la demanda que ya expliqué la escasa competencia por la concentración el impacto que tienen los mercados financieros la dificultad de las regulaciones para incidir sobre todo las regulaciones nacionales y con todas estas restricciones que se aplique el nuevo conocimiento al sector hace que este sector sea un sector en donde hay muy poco cambio muy poca innovación que se origine en este tipo de fuerzas más tradicionales de cambio en términos de conocimiento fundamentalmente la limitación tiene que ver con esta concentración del conocimiento en unos pocos proveedores globales que tienen muy poco incentivo al cambio entonces esto hace que si miramos por ejemplo algo tradicional que la literatura de transición mira para ver el potencial de transformación en un sector que son estos los famosos nichos en el caso del sector de minería hay muy poco y lo único que vemos son nichos donde se están haciendo experimentos con cambios muy incrementales y que podríamos caracterizar con problemáticos nosotros ahí en el trabajo usamos el ejemplo de la desalización del agua marina para mostrar este tipo de tecnologías con las que se está experimentando para abordar algunos de los problemas del sector pero en la discusión de este desarrollo tecnológico que es la utilización del agua de mar en vez de la utilización del agua dulce para la actividad minera como una manera de reducir el impacto hídrico en un país donde se ha avanzado mucho en el país de Chile en Chile pero no solamente también en otro este es algo que está ganando permanencia desde el punto de vista de las empresas y que empezó muy chiquito pero se expandió pero sin embargo está siendo fuertemente cuestionada porque mientras soluciona un problema empieza a generar otro y lo que podría ser una solución más interesante la utilización del agua del mar en sí mismo las empresas no lo toman porque implicaría cambios mucho mayores en el sector de empresas y con todos los problemas que describí antes en relación a cómo funciona este mercado y la institucionalidad que tiene relacionada bueno estas soluciones que son un poco más potencialmente transformadoras no llegan no terminan avanzando entonces acá donde la literatura de transición parece justamente ofrece mucho más que las teorías más clásicas de cambio para pensar la posibilidad de transformación en el sector pero también para pensar las dificultades y ahí sí podemos ver algunas cuestiones pero ya utilizando la teoría de transición algunas fuerzas que podrían ayudar a pensar cambios en el sector como son por ejemplo esta nueva urgencia global de la minería en relación a la transición energética que puede llegar a ayudar a repensar el sector cuando se empieza a tener más en cuenta las cuestiones de justicia ambiental es todo potencial porque en realidad no lo estamos viendo todavía pero lo que sí vemos es que se le está poniendo una luz se está mirando en el sector minero problemas mucho más que antes bueno las tensiones geopolíticas por el acceso a los recursos que podría llevar también en la misma dirección que también las cada vez mayor tensiones de desarrollo que se dan en gran medida por nuevas visiones de desarrollo que priorizan la cuestión ambiental y social que antes tenían mucha menos prominencia pero cada vez la tienen más sobre todo en los países de ingresos bajos y medios y esta fuerza de la sociedad civil en asociación a todos estos fenómenos que cada vez pareciera ser más interesante en términos de su capacidad de afectar la operatoria del sector y esta es una la presión de la sociedad civil es algo que en particular yo he venido trabajando tratando de entender mucho más sobre todo esto es algo que se viene estudiando bastante en la literatura sobre todo de ecología política y de movimientos sociales y de otras y ya se viene como mostrando como la presión de la sociedad civil y del activismo ha hecho un gran trabajo en cambiar la estructura de poder en espacios muy acotados sin embargo lo que yo estoy tratando y lo que venimos me parece que todavía falta entender mejor es la escala o sea hasta qué punto realmente esto está teniendo una escala que va a terminar afectando las políticas tanto nacionales como globales y ahí en términos de entender la escala nosotros acá en el paper ponemos el ejemplo de Chile y también el ejemplo de Argentina que son dos países en los cuales la sociedad civil viene ejerciendo bastante presión de distintas maneras y con distintas historias pero a la larga con resultados similares tanto que en los dos países hoy la mitad de la actividad minera esto es algo que nosotros lo evaluamos con datos primarios en el caso de Chile en Argentina la mitad de la actividad minera está siendo disputada por la sociedad civil con impactos en las inversiones en un país con Argentina frenando bloqueando la mitad de las actividades mineras que están en disputa con la sociedad civil y eso a nosotros nos parece muy interesante entonces nos parece que este es un fenómeno que realmente debería ser estudiado más en la literatura de transición como una fuerza de cambio en particular en este sector de nuevo esto es algo que se ha estudiado y se ha enfatizado en la literatura de transición pero menos que otras posibles fuerzas de cambio entonces para ir terminando a modo de conclusión bueno el sector de minería es un sector con mucho lock-in no solo tecnológico sino también político eso es importante enfatizarlo en general los cambios que hay son lo que se llama la literatura technological fixes o sea algunas soluciones muy ad hoc para problemas específicos pero hay muy poco cuando uno trata de ver el sistema las posibilidades de cambio más sistémicos nosotros lo que mostramos o lo que intentamos mostrar en el trabajo es que la literatura de transición tiene bastante que ofrecer para pensar las posibilidades de cambio en el sector sobre todo cuando pensamos en relación a las literaturas más clásicas que se utilizan sobre todo para tomar decisiones de política en la región como por ejemplo pensamos la región de América Latina que son las teorías más ortodoxas económicas o de innovación la literatura de transición tiene bastante más para ofrecer nos puede ayudar a entender mejor tanto las características del sector pero también a dónde deberíamos centrarnos si queremos empezar a apoyar cambios de verdad pero también lo que el análisis muestra es que hay gaps muy importantes sobre todo porque la literatura no se ha centrado en gran medida en sectores como la literatura algunos de estos gaps bueno que ya algunos están muy bien discutidos en la literatura es la interacción hay que atender mucho más como estamos pensando las posibilidades de transición a esta cuestión de los sistemas múltiples la interacción entre distintos sistemas porque bueno si vamos a pensar la transición energética no la deberíamos pensar sin incluir enteramente el tema de los minerales otro tema que quizás requiere muchísima más atención y que se está empezando a ver un poco más es las posibilidades de coordinación global en este escenario de tanta inercia del sector y de tanto impacto negativo bueno qué posibilidades de algún tipo de coordinación global algunos países están sugiriendo que haya algún tipo de organización internacional tipo OPEC no solamente cartelizando los que tienen los sectores los recursos críticos sino pensando en acuerdos entre proveedores de recursos y compradores globales pero esto es muy está muy poco discutido lo que habría que atender mucho más también son estas tensiones entre las políticas nacionales y las globales y las prioridades nacionales y las globales y lo que la literatura ha llamado entonces régimen sociopolítico mucho más sobre imaginario del futuro esto se está estudiando obviamente porque cuando uno piensa las posibilidades de transformación en el corto plazo hay obviamente que la prioridad es pensar cómo se transforma un sector que no se va a desarmar pero en el mediano en el largo plazo lo que nos obliga a pensar es cuáles son las alternativas tanto para pensar cómo operarían otros sectores pero también para los territorios que hoy dependen mucho del sector mineral y hay bastante trabajo sobre eso pero no sé habría que integrarlo mucho más a la hora de pensar las transiciones y después este gran tema de los trade-offs entre las cuestiones ambientales, sociales y económicas que cuando uno empieza a ver la cuestión de política y las posibilidades de apoyar transiciones en el sector mineral en los países que son muy dependientes del sector mineral en la actualidad o que en general han sido dependientes de recursos lo ven muy difícil esto tendría que tener un lugar mucho más importante en las discusiones pero sin embargo no lo entendemos todavía muy bien bueno como ya dije el rol de los movimientos sociales y vinculado a todo para justamente como manera de un poco abordar todas estas cuestiones mucho más énfasis en las cuestiones de justicia cuando pensamos las transiciones pensadas dentro de los países pero también entre países y bueno con esto termino muchas gracias muchas gracias Anabel súper chévere bueno entonces seguimos con las preguntas aquí veo que en el chat hay una pero si te parece Miguel adelante pues pues mejor dicho vayamos haciéndolas así en voz alta entonces Miguel adelante muchas gracias Mónica buenos días para todas y todos Anabel te preguntaba por el chat si justo con lo que cierras hablando sobre esas usos imaginarios del futuro si pudiste explorar de pronto en tu trabajo las posibilidades del diseño para las transiciones también conocí como Transition Design o si exploraste porque hablaste bastante de innovación entonces no sé si alcanzaste a tocar como esos nuevos frameworks que hay desde el diseño y desde la innovación no sé estoy pensando de dejar de compartir para que podamos ver ahí te estamos viendo a ti perdón sí o sea la pregunta en concreto es si he visto cuestiones de diseño de transiciones has usado el área un área emergente del diseño que se llama diseño para las transiciones y si lo puedes explorar pues tocando el punto que has hablado algunos elementos sobre la innovación y sobre el futuro las visiones alternativas del futuro de futuros posibles me he encontrado con estas discusiones sobre la importancia del diseño y me he cruzado con algunos grupos que se centran en los temas de diseño pero no no lo tengo acá no lo tenemos integrado centralmente en la discusión pero si tenés sugerencias de cómo podría ser integrado y que podría agregar a la discusión que ya está más que bienvenido lo de visiones de futuro sí o sea lo he estado sobre todo porque bueno también he tenido algunos estudiantes que han estado explorando esta cuestión me he estado como metiendo un poco más y me parece súper importante y como un complemento fundamental de cualquier discusión a la hora de pensar en los temas de transición bueno en este sector en particular pero también más en general cuando pensamos la problemática de los países en desarrollo que tienen muchos sectores de este tipo de los cuales dependen mucho y que cualquier posibilidad de cambio requiere tener una narrativa diferente de desarrollo una visión diferente de futuro y cual me parece súper importante creo que sí o sea lo discutimos un poco en el trabajo pero bueno tampoco podemos hacer agregar tantas cosas pero yo creo que es súper importante muchísimas gracias ¿alguna otra pregunta? mientras alguien piensa yo también tengo una pregunta relacionada con pues con esta idea de visiones de futuro y movimientos sociales entonces en lo que digamos en lo que han encontrado ustedes los movimientos sociales su principal digamos actividad ha sido o pues su principal objetivo ha sido detener la exploración o la pues sí o la minería en distintos en distintos lugares hasta donde esos movimientos sociales están al mismo tiempo configurando otras visiones de futuro porque digamos que ahí hay pues ahí hay resistencia pero es resistencia a una actividad en particular pero en qué medida logran crear visiones de futuro viables para esas para esas regiones esa sería mi pues mi pregunta sí o sea yo creo que hay hay muchísima diversidad en las formas de resistencia y en lo que y en lo que aspiran y depende mucho de los contextos entonces yo diría que hay mucho activismo que simplemente apunta a detener que es muy como muy pragmático y se plantea detener la actividad sobre bases como muy básicas de que si bueno está amenazando la actividad si está claramente compitiendo con un recurso que se utiliza para el agua y la agricultura no sé como que van directamente de frente a y también depende de la madurez de los de los movimientos sociales y de la y de las resistencias y cuán conectados estén con otros entonces hay otros que son mucho más estratégicos y que están no solamente pensando en cómo van a detener sino que ya se plantean muy desde el principio cuál es la alternativa y muchos cuando reivindican sus actividades o vuelven depende también porque hay mucha resistencia que es de comunidades indígenas pero hay otra que no que es urbana y entonces depende como que hay mucha variabilidad pero yo diría que en general y nosotros también venimos como un poco militando para la interconexión entre los distintos activismos y en la medida que haya más conexión y haya más articulación se puede como en general empezar a integrar más esta cuestión de las visiones alternativas que algunos movimientos sociales y algunos activismos sí lo tienen como mucho más desarrollado y enriqueciendo mucho más las posibilidades de debate no sé yo ahora estuve en Brasil en Minas Gerais y estuve en algunas reuniones con algunos movimientos de resistencia y bueno muy claro tenían que tienen que pensar alternativas que estrategias complementación de estrategias de resistencia digamos en la calle pero también judiciales cuál sería como un poco reivindicar en el caso por ejemplo de quilombos de Brasil que un poco también ligan su lucha su resistencia con una reivindicación de sus formas de vida y su vínculo con la naturaleza entonces digo en síntesis para no extender mucho más creo que hay bastante variabilidad pero que y hay muchos que tienen muy avanzadas las ideas en función de lo que piensan como alternativa otros que no pero que si uno realmente piensa que esta puede ser una fuerza que va a meter un freno y va a ayudar un poco a redireccionar este sector no sé mi trabajo yo soy investigadora pero también hago un poco de activismo se me ocurre que en este sector lo que más en este momento se requiere es cuando empezar a conectar los distintos movimientos sociales para enriquecerlos en esta dirección que planteas justo Sherry gracias Rebeca adelante sí yo estoy aquí pensando que creo que la mayor parte de la demanda por los minerais de transición vienen tal vez de Europa no sé no tengo los datos pero me parece podría haber como algún tipo de política como hacen a veces con los productos de la agricultura en que para importar un mineral tuviera que pasar por un proceso de no sé de certificación social de como en la parte de la demanda de poner como reglamentos que van a afectar la producción en los otros países no sé si esto es alguna cosa que ya se habla sí sí o sea esto es como una aspiración como que la mayoría de las iniciativas internacionales van a la dirección de estándares y buenas prácticas porque es como lo más soft y es lo que cualquiera puede hacer pero que a la larga como no hay enforcement como que hay iniciativas privadas y algunas de cooperación entre estados pero ninguna tiene una capacidad de enforcement cuando uno piensa esto como decís vos política quién lo haría y por qué entonces bueno las empresas las cadenas de valor como las automotrices ya viendo que algunos consumidores quizás empiezan como a valorar el hecho de que digamos no sé el auto el vehículo sea que se haya producido con que toda la cadena de producción de vehículos tenga consideraciones de impacto ambiental y social ya están como moviéndose un poco en esa dirección pero muy tímedamente como para que uno pueda observar cualquier tipo de impacto y esto todavía más problemático con la cantidad de nuevos entrantes es un área en donde además también por ejemplo por estas cuestiones geopolíticas China está ganando muchísima centralidad y no necesariamente las iniciativas de empresas de Estados Unidos Canadá Australia Europa van a ser las mismas hay un tema en términos quién va a hacer eso y por qué tanto desde el punto de vista privado como público quién pondría esa política y además si la ponen si no va a terminar siendo un problema si no existe el conocimiento y las capacidades para dar esas transformaciones también lo que puede terminar siendo es un problema percibido como una barrera para vencer área de los países en desarrollo entonces como que por eso también hay que pensar todo sistémicamente pero sí pero es una área en la que si alguien si se está prestando atención desde el punto de vista es esa área pero que cuando uno pregunta y le pregunta a las empresas el año pasado hicimos entrevistas y dicen bueno hay una batería de estándares que a la larga no tienen ningún impacto porque como que no hay capacidad de enforcement y al final tampoco son y las empresas lo hacen como un trámite entonces bueno no sé yo no le tengo tanta confianza a los estándares pero se está discutiendo muchas gracias ¿alguna otra pregunta? doctor Mónica disculpe yo tengo una pregunta para Anabel Diego yo vi que en tu presentación trajiste el tema de Brumadinho y pues como sabemos acá en Brasil Brumadinho y Mariana fueron pues hasta la fecha en Sudamérica los dos desastres más grandes que han existido en Brasil y otra cosa que me pareció particular es que tú hablaste mucho de que las empresas de mineración son las que poco innovan y lo que nos vemos es que aquí en Brasil Vale que es la encargada de Brumadinho y Mariana son las que tienen mejor valor de mercado entonces me asusta esa visión de que ellos se venden como son los súper innovadores son los que dan desarrollo a la región pero por otro lado es falso y pues el estudio me lo está abordando claramente que no que no están dando eso y ese y cuando veo esa visión de nichos nuevos no hay no existe un nicho nuevo incluso nosotros Gabriela una colega que está acá también en el grupo en la reunión hicimos un estudio sobre una mina acá en Crisiuma en el sur de Santa Catarina y eso fue una cosa de la pregunta una pregunta que me vine acá con ella nos queremos de nuevos entrantes las nuevas entrantes son nuevas corporaciones no hay una fuerza de los movimientos sociales que quieran cambiar buscar nuevas alternativas incluso no hay políticas para eso narcotráficas sí sí o sea todo lo que estás diciendo es lo que nosotros estamos tratando de enfatizar un poco es un sector en el que si no va muy poco en el caso de Brumadinho bueno justo acá el martes este martes se hizo un encuentro que pasaron un video sobre el accidente de los Reisola de London Mining Network y una organización que se llama Brasil Matters y pasaron un video que mostraba el accidente después también mostraba como hay un montón de poblaciones que todavía que viven amenazadas por un riesgo altísimo de un accidente de ese tipo y que la empresa lo único que hace las empresas lo único que hacen es simulacros de 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 escape de un desastre de ese tipo como si fuera un accidente como si fuera un terremoto cuando es algo no hay esfuerzos de relocalización o sea como que hay problemas de distintos niveles acá como que bueno por un lado está el problema de la falta de innovación en el sector en general que tiene que ver con las cuestiones como la estructura del mercado etcétera pero después claro cuando te metes a las asimetrías de poder y la incapacidad que tienen de regular el sector no solamente aparece un problema de falta de innovación sino que aparecen problemas de este tipo hay corrupción en donde una empresa como Vale no se la hoy por hoy todavía no hay nadie preso por el accidente con cargos penales entonces bueno ya entramos a otro nivel de problemáticas que bueno están todas vinculadas pero que que hacen el escenario todavía mucho peor y a tu comentario sobre las alternativas y de sí o sea justamente lo que nosotros marcamos esto nosotros cuando empezamos tu dato que fue 2009 en Chile yo en ese momento me acuerdo que empecé a trabajar con mis colegas en Chile y yo estaba haciendo el caso agrícola en Argentina y ellos se mirarían Chile y yo les decía bueno pero ¿cómo no pueden encontrar nada? yo como que en la agricultura encontrábamos un montón de cosas súper interesantes pero ¿cómo? yo nos costó dos años de pelea de discusiones y a la larga bueno la conclusión fue esa o sea muy poco muy poco como algunas cosas tecnológicas ad hoc como bueno la desalinización de agua de mar o el el tema de los relaves y nuevas tecnologías para los relaves como para abordar este tema que en Chile hay como un poco más de inversión pero nada realmente de las características que uno está acostumbrado a ver en la literatura de transición de lo que es un nicho que podría estar promoviendo cambio sin embargo por eso nos parece y proponemos en el artículo que hay que ampliar un poco la visión de los drivers de cambio y quizás esta idea de nicho en sectores como el de minería la verdad que no tiene tanto sentido sino que habría que pensar más en cuestiones como bueno los movimientos de fuerzas que vienen de otra parte que no necesariamente son son basadas en el mercado o cercanas que tienen el ánimo de ser una solución de mercado porque los movimientos sociales no están compitiendo con la minería para proveer otras cosas están están compitiendo como fuerza social del cambio digamos por decirlo de alguna manera gracias David adelante perdón estaba con el audio apagado ahora sí funciona ¿verdad? sí listo gracias por la presentación muchas preguntas pero solamente quiero no quiero hacer mucho uso del tiempo un poco mi experiencia en minería fue en Perú cuando trabajaba para el estado y me vino a la mente una pequeña anécdota cuando haciendo monitoreo participativo con la comunidad el estado y la empresa todos juntos unos datos al final no fueron lo que la empresa esperaba al poco tiempo el aparato legal de la empresa la presión que ponía al estado para añadir ciertas no sé digamos opiniones que no pongan a la empresa en una forma tan negativa ¿no? entonces todo eso me hace pensar lo difícil que es una vez que se analiza la minería como un régimen lo difícil que es cambiarla porque ya hemos hablado de las comunidades y pues en Perú si hay comunidades que han protestado tal vez pocos ejemplos a Máxima Cuña en Cajamarca que paralizó que al final la mina nunca abrió pero fuera de eso son poco o nada los resultados concisos en temas de cambiar el régimen entonces aquí se me viene una pregunta tal vez no sé si podías dar un comentario en esto o sea ¿qué se espera del estado en este tipo para contribuir como fuerza de cambio? ¿es el estado una fuerza de cambio o es al final un factor que fortalece más este régimen que por sí tiene una base muy injusta creo? Sí o sea lo que yo lo que traté de mostrar es que yo creo que en un sector como este y sobre todo si pensamos en la estructura productiva de nuestros países es un factor que contribuye más a la estabilidad que a cambio porque está muchas veces capturado y aunque no estuviera capturado es tan dependiente no sé tomemos el caso de Chile hoy en donde hay una intencionalidad desde el gobierno de que las cosas cambien pero al depender tanto del sector minero bueno se ven muy limitados en cuanto pueden realmente imponer condiciones fuertes al sector como para que haga las cosas de otra manera entonces bueno lo hacen muy gradual y al hacerlo tan gradual termina teniendo impactos muy tímidos y entonces yo creo que justamente y por eso me interesa entender mucho mejor las posibilidades de la sociedad civil porque porque justamente el Estado veo que sobre todo en las áreas que tienen que ver con el desarrollo económico no van a ser nada quizás bueno hay otros áreas ya como hay lo que por ahí puede favorecer es que haya tensión entre distintas áreas del Estado y esta cosa que está sucediendo en la mayoría de otros países que las áreas del medio ambiente están creciendo aunque bueno menos de lo que uno querría pero están creciendo y se están introduciendo nosotros analizamos en otro artículo con un colega Chile cómo evolucionó en el tiempo desde lo que nosotros llamamos explotaciones no negociadas a explotaciones mineras con algún tipo de negociación y también nos metemos con algunos casos de Perú como Cerro Verde entonces donde también observamos como diferencias en términos de la capacidad de los movimientos sociales yo creo que claro si uno les pide que tengan un impacto en el cambio en el sistema es mucho pero lo que sí yo creo que lo que está claro y quizás obviamente estoy sesgada por la situación en Argentina y en Chile que es lo que más he estudiado pero por ejemplo en Argentina a raíz de la Argentina es un país que ha venido tratando a impulsar la minería desde los 90 es un país que no tiene un sector minero desarrollado comparado con el resto de América Latina tiene menos del 5% de peso en exportaciones sin embargo ha habido una gran intención de desarrollarlo se han hecho cambios en las leyes etc y como bueno con la experiencia mala experiencia del impacto en el sector agrícola en muchas áreas había una gran resistencia de la sociedad civil entonces siete provincias de las ricas en recursos en Argentina tienen prohibida la minería en gran medida por efecto de la resistencia a la sociedad civil una cosa que beneficia este impacto en un país como Argentina es que es un país federal pero federal al extremo en el cual las provincias son las dueñas de los recursos y las que deciden que eso es muy distinto a otros países eso hace también que entonces los municipios las provincias y los municipios tengan que responder mucho más a sus poblaciones locales entonces con esta resistencia y queriendo seguir beneficiándose del poder que tienen tienen que responder a la presión de la sociedad civil y por eso es que terminaron prohibiendo esto empezó en una resistencia en la provincia de Chubut en la ciudad de Esquel donde fue el primero en los 90 la primera resistencia y después se terminó difundiendo hacia el resto del país por eso es que ahora el gobierno actual está tan obsesionado con negociar con las provincias para poder imponer cambios en estas legislaciones pero digo es un caso en donde se ve tiene sus particularidades como cada país pero donde se ve que la resistencia a la sociedad civil ha tenido un impacto primero en políticas y eso si realmente se convierte en restricciones reales las empresas empiezan a verse afectadas y a tener que repensar lo que pueden y lo que no pueden hacer en los territorios eso está sucediendo nunca en la magnitud y en la escala que nosotros querríamos pero algunos de esos fenómenos son los que yo vengo siguiendo de cerca y tratando de entender y yo veo que algo está pasando de alguna manera y que la resistencia civil está teniendo un impacto sobre todo no si uno mira cada caso por caso pero si uno lo empieza a mirar más como sistémicamente bueno muchas gracias pues ya son cinco minutos después de la hora Anabel súper chévere muchas gracias por tu presentación por la respuesta a las preguntas qué verísimo tenerte por acá esperamos que vuelvas más adelante y a todos y todas quienes están acá muchísimas gracias y nos vemos pronto yo creo que no el mes que sigue sino el que sigue posiblemente entonces feliz fin de semana para todos muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto para los que no conocían a ver los que no siguen chao muchas gracias chao 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 chao